¿Esta señal significa que? A. No debe dar vuelta a la derecha. B. Hay una curva. C. No debe dar vuelta a la derecha o a la izquierda. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. Esta señal unidireccional indica que el tráfico fluye solo en la dirección de la flecha. Muchos accidentes son causados por A. Manejar muy rápido para las condiciones. B. Revisar espejos y puntos ciegos. C. Ceder el derecho de pase. D. Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de delante. A. Manejar muy rápido para las condiciones. Muchos choques son causados por conducir muy rápido para las condiciones existentes. El límite de velocidad en zonas escolares es A. 20 millas por hora. B. 30 millas por hora. C. 45 millas por hora. D. 50 millas por hora. A menos que se indique lo contrario, los conductores en zonas escolares no deben conducir por encima de las 20 millas por hora. A. Usted debe siempre tener precaución cuando conduce en una zona escolar. Esta señal significa A. Está a punto de entrar una calle de un solo sentido en el sentido incorrecto. B. Cruce escolar más adelante. Tenga cuidado. C. No maneje en este carril porque está marcado con una X. D. Los vehículos que van a dar vuelta a la izquierda con luz verde, deben ceder el paso a los vehículos en sentido contrario. D. Los vehículos que van a dar vuelta a la izquierda con luz verde, deben ceder el paso a los vehículos en sentido contrario. D. Esta señal se usa con una señal de tráfico para indicarle a los conductores que el tráfico que gira hacia la izquierda no tiene derecho de paso, y en su lugar debe esperar el tráfico que viene en dirección contraria antes de girar a la izquierda. D. En caminos resbalosos, usted debe a. Bajar la velocidad. b. Acelerar. c. Ir al límite de velocidad sin precaución. d. No manejar más rápido de 20 millas por hora. a. Bajar la velocidad. Usted debe reducir la velocidad a la primera señal de lluvia, nieve o agua-nieve, ya que éstas pueden crear condiciones de camino resbaladizas. Cuando las condiciones en la carretera no son las ideales, por seguridad se le puede exigir que conduzca más despacio que el límite de velocidad señalado. ¿Esta señal de tráfico significa? a. De vuelta a la derecha después de parar completamente. b. Doblar a la derecha está prohibida. c. Se permiten vueltas a la izquierda. d. Ninguna de las anteriores. b. Doblar a la derecha está prohibida. Cuando vea esta señal, significa que los giros a la derecha no están permitidos. Las señales reglamentarias como ésta deben obedecerse en todo momento. ¿Esta señal significa? a. Pare. b. No entre. c. Cruce de vía de tren. d. C. Da el derecho de pase. b. No entre. Las señales de exclusión son señales rectangulares y contienen un círculo rojo sobre un fondo blanco o un círculo rojo con una diagonal roja sobre un fondo blanco y negro. Estas señales restringen o prohíben los vehículos o los movimientos de vehículos o prohíben otras actividades. Usted no puede ingresar donde aparece esta señal. Enviar mensajes de texto al conducir es a. Siempre legal, pero no se recomienda. b. Ilegal. c. Una actividad segura. d. Legal si el conductor está utilizando tecnología de voz a texto. b. Ilegal. En el estado de Ohio, a los conductores no se les permite enviar mensajes de texto mientras conducen un vehículo. Enviar mensajes de texto al conducir es una actividad peligrosa y puede acarrear multas y la suspensión de la licencia. ¿Usted debe mirar sobre su hombro para revisar los puntos ciegos cuando? a. Usted se mueve a la derecha del camino o cuando sale desde un bordillo. b. Siempre que dé vuelta a la derecha y a la izquierda. c. Cuando cambie de carriles. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Usted debe hacer una revisión de sus puntos ciegos mientras está dentro y después de salir de una intersección, así como también en cualquier giro, cambio o al unirse a un carril. ¿Esta señal de tráfico significa? a. Está bien aumentar la velocidad. b. Cruce de ferrocarriles. c. Intersección, cruce. d. Alto de cuatro direcciones. c. Intersección, cruce. Cuando vea esta señal, significa que hay otro camino por delante que cruza la carretera en la que se encuentra. Mire cuidadosamente para ver el tráfico en su camino. ¿Esta señal significa? a. No beba alcohol si va a conducir. b. La vía es resbaladiza al mojarse. c. Calle con curvas más adelante. d. Se está acercando a una colina. b. La vía es resbaladiza al mojarse. d. Esta señal advierte que la vía es resbaladiza cuando se moja. Esta señal indica. a. No se permite dar vuelta en esta vía. b. El camino es más angosto adelante. c. Hay una serie de curvas más adelante. d. La vía puede estar resbalosa cuando está húmedo. c. Hay una serie de curvas más adelante. Esta señal advierte que más adelante el camino es sinuoso. ¿Esta señal significa? a. Peatones más adelante. b. Fin de la zona de construcción. c. Cruce escolar más adelante. d. Señalizador que señala el tráfico con banderas más adelante. d. Señalizador que señala el tráfico con banderas más adelante. Esta señal indica que más adelante hay un señalizador que controla el tránsito. cubrirlo. Usted no debe adelantar a la casa. completa el espacio en blanco completa el espacio en blanco de un puente, viaducto o túnel. a. 200 pies, b. 100 pies, c. 500 pies, d. 350 pies, b. 100 pies. Los conductores no pueden adelantar a 100 pies de un puente, viaducto o túnel. Los conductores deben adelantar sólo donde puedan hacerlo legalmente y con seguridad. ¿Cuáles son los colores de las señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino o puentes angostos? a. Letras o símbolos negros contra un fondo blanco. b. Letras o símbolos negros contra un fondo amarillo. c. Letras o símbolos blancos contra un fondo azul. d. Letras o símbolos blancos contra un fondo verde. b. Letras o símbolos negros contra un fondo amarillo. Las señales de advertencia que indican que usted se aproxima a riesgos son amarillas o de color naranja en las zonas de trabajo con letras negras o símbolos. Usted debe señalizar para dar vuelta. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Antes de comenzar a dar vuelta. Cuando usted desea cambiar de carril o dar vuelta, señales para informar a los otros conductores de sus intenciones. Las señales deben activarse al menos 100 pies antes de dar vuelta. Continúe señalizando hasta que ha completado la vuelta o cambiado de carril. Otro vehículo está intentando adelantarlo. Usted debe a. Salirse del camino. b. Hacer señales para avisar cuando es seguro pasar. c. Comprobar si bien en vehículo es en sentido contrario. d. Acelerar. c. Comprobar si bien en vehículo es en sentido contrario. Manténgase a la derecha cuando otro conductor empiece a pasar. Ayúdelos a cruzar de forma segura comprobando el tráfico que viene en sentido contrario y ajustando la velocidad para permitir que el vehículo regrese al carril derecho lo antes posible. Es ilegal mostrar cualquiera de sus señales a otros conductores para indicarles que deben pasar. Si usted sigue a un autobús escolar o a un camión tanque, usted debe a. Adelantarlo a la derecha. b. Disminuir su distancia de seguimiento. c. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. d. Conducir en sus puntos ciegos. c. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Los autobuses escolares y los camiones tanque que lleva líquidos inflamables deben detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Prepárese para detenerse si sigue uno de estos vehículos. Una señal de «no detenerse» significa que a menos que lo diga un policía, ¿sólo puede detenerse? a. El tiempo suficiente para descargar paquetes. b. Para evitar conflicto con otros vehículos. c. Para bajar pasajeros. d. Por menos de 5 minutos. b. Para evitar conflicto con otros vehículos. c. Una señal de «no pare» significa que puede detenerse sólo para obedecer una señal de tránsito, una señal o un oficial, o para evitar conflictos con otros vehículos. Cuando cambie de carril, puede revisar su punto ciego al a. Usar el espejo retrovisor interior. b. Usar el espejo retrovisor exterior. c. Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores. d. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. d. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. Usted debe voltear la cabeza para verificar sus puntos ciegos antes de realizar cada cambio de carril. Esta señal significa a. Debe manejar lentamente y sonar la bocina. b. Debe estar atento a los niños en esta área. c. Debe estar atento a niños durante horas escolares. d. Hay una escuela adelante. Baje la velocidad y esté atento a los niños en todo momento. Las señales de advertencia se utilizan para advertirle de las condiciones peligrosas que se presentan adelante, donde usted deberá conducir con más precaución y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal indica a los conductores que deben reducir la velocidad y ver los niños que se acercan a una zona escolar. Esta señal significa a. Pare. b. No hacer vuelta en U. c. Ceda el paso. d. No entre. d. No entre. Esta es una señal de «No pase». Se ubica al principio de calles de una sola vía y rampas para indicar que usted no debe conducir hacia ellas en la dirección que lleva. a. Cuando el conductor detrás de usted quiere adelantar, usted debe a. Acelerar. b. Mantener la misma velocidad. c. Bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo y para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente. d. Cambiar de carril. c. Bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo y para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente. Cuando el conductor detrás de usted quiere adelantarlo, usted debe disminuir la velocidad para que haya suficiente espacio en frente de su vehículo para que el otro conductor pueda encajar. ¿Qué debe hacer si las ruedas de su vehículo se salen del pavimento? a. A. Detenerse rápidamente. b. Salir completamente y esperar a que sea seguro para volver al camino. c. Acelerar y mover el volante para volver rápidamente al camino. d. Quitar su pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad, volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo. d. Quitar su pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad, volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo. d. Si las ruedas derechas de su vehículo salen del pavimento, no entre en pánico. d. Quitar el pie del acelerador y diríjase en paralelo a la carretera. d. Quitar su pie del acelerador y diríjase en paralelo a la carretera. d. Reduzca la velocidad y vuelva a la carretera cuando sea seguro manteniendo ambas manos en el volante y dirigiéndose hacia el carril derecho de la carretera aplicando un cuarto de giro izquierdo en el volante. d. Antes de encender el motor, usted debe a. Abrocharse su cinturón. b. Asegurarse que todos los pasajeros adultos se han abrochado su cinturón. c. Asegurarse que todos los niños se han abrochado su cinturón. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Desarrolle una rutina al entrar y dejar su vehículo. Antes de encender el motor, abroche su cinturón de seguridad y vea que todos los pasajeros hagan lo mismo. ¿Esta señal es una advertencia de que se está acercando a? a. Una intersección. b. Un cruce peatonal. c. Un cruce de vías de tren. d. Una zona de explosivos. c. Un cruce de vías de tren. d. Esta señal indica que se está acercando a un cruce de vías de tren. La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico dependerá de a. Las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario. a. La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tránsito depende de la carretera, las condiciones climáticas y el tránsito en sentido contrario. Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública. a. Mientras no maneje. b. Solo si maneja en la parte trasera. c. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick-up. d. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. Es ilegal consumir o poseer cualquier bebida alcohólica en un camino público o en una acera pública. Además, tener un recipiente abierto de bebidas alcohólicas en el área de un vehículo normalmente ocupado por el conductor o los pasajeros está prohibido en cualquier vía pública. ¿Esta señal significa? a. A. Camino serpenteante. b. No estacionar. c. Carril derecho cerrado. d. Vueltas múltiples. a. Camino serpenteante. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros futuros de las carreteras y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal advierte a los conductores que se están acercando a una carretera sinuosa y que deben ajustar su velocidad en consecuencia. ¿Cuándo es aceptable hacer carreras? a. Durante la noche. b. Durante periodos de poco tráfico. c. En buenas condiciones del clima. d. Nunca. d. Nunca. Hacer carreras también conocidas como carreras de aceleración es ilegal y puede causar lesiones serias o muertes. Los corredores ilegales ponen a otros conductores en riesgo porque típicamente las carreras se llevan a cabo en caminos públicos. Debido a las altas velocidades, los conductores no pueden reaccionar a los peligros comunes del camino o a otras situaciones, lo cual frecuentemente resulta en accidentes. Esta señal significa que a. Hay un cruce escolar. b. Hay un cruce de peatones. c. Hay un camino para correr. d. Hay una acera ajetreada. b. Hay un cruce de peatones. c. Esta señal indica la presencia de un cruce peatonal. Debe estar atento a las personas que ingresan a un paso de peatones o que se cruzan en su camino, disminuye la velocidad y prepárese para detenerse. c. Cuando cambia de carriles o en intersecciones cerca de camiones grandes, otros conductores y usuarios de la autopista deben dar margen porque a. La velocidad de pare es mayor en vehículos más grandes. b. La velocidad de pare es menor en vehículos más grandes. c. El ruido que producen los vehículos más grandes es mayor. d. La velocidad aumentada de los vehículos más grandes. a. La velocidad de pare es mayor en vehículos más grandes. c. Al cambiar de carril o en las intersecciones, otros conductores y usuarios de la carretera deben tener en cuenta la mayor distancia de parada exigida por los vehículos grandes. c. Cuando se encuentren cerca de vehículos grandes, los conductores de otros vehículos y otros usuarios de la carretera deberían permanecer en un lugar donde puedan ser vistos por el conductor del vehículo grande y donde no se bloquee su visión del resto del tráfico. ¿Una señal amarilla y negra en forma de diamante? a. Le advierte sobre condiciones en o cerca del camino. b. Le dirige a ciudades y pueblos cercanos. c. Le dice las leyes y regulaciones de tránsito. d. Le dice que hay una zona de construcción más adelante. a. Le advierte sobre condiciones en o cerca del camino. Las señales de advertencia, las cuales le informan las condiciones en o cerca de la vía más adelante, normalmente tienen forma de diamante, con símbolos o palabras en negro con fondo amarillo. Cuando pasan un vehículo de emergencia detenido al lado del camino, los conductores deben a. Incrementar su velocidad. b. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. c. Preguntar al trabajador de emergencia si pueden ayudar. d. Moverse al carril más cercano al vehículo estacionario. b. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. c. Si usted está conduciendo y pasa un vehículo de emergencia estacionado al lado del camino, usted debe dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia estacionario. c. Si usted no puede moverse con seguridad, usted debe bajar la velocidad. ¿Esta señal significa? a. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde. b. Una dirección. c. Cruce de ganado. d. Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. c. A. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde. Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal de regulación indica que los conductores deben dar luz verde al tráfico que se aproxima y pueden completar el giro cuando sea seguro hacerlo. Su capacidad de detenerse se ve afectada por a. Luces direccionales. b. Otros vehículos en el camino. c. La hora del día. d. Las condiciones del camino. d. Las condiciones del camino. d. Su capacidad para detenerse se ve muy afectada por la condición de la carretera. Usted necesita reducir su velocidad cuando las condiciones de la carretera son deficientes para que pueda mantener el control de su vehículo. Usted correrá un mayor riesgo si conduce demasiado rápido en carretera resbaladizas, especialmente en las curvas. En las vías que tienen líneas blancas interrumpidas, se permite cruzarlas. a. Cuando quiera. b. Solamente durante horas de luz. c. Cuando sea seguro cambiar de carril. d. Solamente al adelantar otro vehículo. c. Cuando sea seguro cambiar de carril. c. En las carreteras con más de un carril moviéndose en una dirección, las líneas de tráfico están separadas por líneas blancas discontinuas. Cruce sobre ésta sólo cuando sea seguro cambiar de carril. ¿Esta señal significa que? a. No debe adelantar. b. No debe entrar camino equivocado. c. No debe dar vuelta en rojo. d. Debe seguir recto. d. Debe seguir recto. c. Esta señal indica que comienza una carretera dividida. El camino se dividirá en dos carreteras de sentido único separadas por una mediana o divisor. Debe mantenerse a la derecha. ¿Una señal de no pararse en ciertos lugares significa? a. No puede detener su vehículo allí. b. Puede estacionarse allí si el conductor permanece dentro del vehículo. c. Puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros. d. Puede detenerse para cargar o descargar mercancía. c. Puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros. d. Una señal de no se detenga significa que usted solo puede hacer una parada temporal para subir o dejar pasajeros. ¿Esta señal significa? a. Unión de tráfico. b. Vueltas múltiples. c. Cambio de carril. d. No obstruir la intersección. a. Unión de tráfico. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal alerta a los conductores sobre la posible fusión del tráfico desde la derecha. Los conductores deben prepararse para permitir que el tráfico se fusione de manera segura. A. Unión de tráfico.